Con una inversión que superó los 16 mil billones de pesos, fue entregada a la sede Tecnoparque y Tecnoacademia Nodo Cúcuta. Esto le permitirá a los emprendedores y nuevos aprendices de la región ser más competitivos en diferentes actividades comerciales. Los jóvenes de Cúcuta ahora cuentan con un espacio de aprendizaje en el cual podrán desarrollar ideas tecnológicas e innovadoras, pues fue inaugurado el Tecnoparque y la Tecnoacademia del SENA en la ciudad. Son dos espacios muy valiosos para propiciar el desarrollo de conocimientos técnicos, habilidades digitales y competencias socioemocionales en los jóvenes de Cúcuta y adicionalmente la Tecnoacademia y el Tecnoparque van a permitir que los empresarios de Norte de Santander y de su capital Cúcuta encuentren un espacio donde calificados asesores los van a acompañar en el prototipado, en el desarrollo de sus ideas de negocios, de nuevos productos o servicios que quieran colocar en el mercado. Esta obra tuvo una inversión superior a los 16 mil millones de pesos y de esta disposición no solo de aprendices de la entidad, sino también de los ciudadanos que deseen desarrollar proyectos de prototipado. Una iniciativa entre el SENA Regional Norte de Santander y la Gobernación de Norte de Santander permite hoy ofrecer oportunidades en torno a la realización de sueños de niños, de niñas, de jóvenes, de adolescentes, pero también de los emprendedores de Norte de Santander. Vemos cómo a través de los servicios que se van a ofrecer en Tecnoparque y Tecnoacademia, esta población va a tener oportunidades de hacer realidad sus sueños. Asimismo, el SENA, de la mano con la Gobernación de Norte de Santander, abrieron una nueva convocatoria de fondo a emprender con más de 1.500 millones de pesos que beneficiarán a aproximadamente 20 emprendedores del departamento.